Estamos con esa hermosa nena Heidi Cruz con 1.67 de estatura, bienvenida a Furia Roja TV Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, primero que todo me gustaría decir que porque estoy aquí me encanta o sea, me encanta el tema de apoyar a mi equipo, me encanta bailar, me encanta expresar esa felicidad cuando ganan me entristece mucho cuando pierden, es algo bastante desilusionante, pero sin embargo estamos ahí nos madrugamos, antes madrugamos más en los entrenos los domingos, a las 9, ahorita pues es un poco extenso a las 11 de la mañana, bueno, venir aquí es un sacrificio y no, ¿por qué? Porque un domingo normalmente es como para el descanso, para estar con la familia, para divertirse, los amigos, que el río, que una cosa y que la otra pero después cuando estás aquí te sientes, el tiempo te va súper rápido, con las niñas, no se siente el cansancio o sea, se siente como si uno, uy, qué rico estoy aquí, estoy apoyando a mi equipo para que en el partido cuando bailemos se note, que le estamos dando todo, cuando sudamos, cuando gritamos, cuando hacen un gol cuando estamos apoyando a nuestro equipo, es bastante satisfactorio Bueno Heidi, aparte de estar en Grupo de Porristas de la América de Cali, ¿a qué se dedica? Bueno, yo trabajo en una empresa que ofrece los servicios de seguridad y salud en el trabajo soy coordinadora técnica, coordino las actividades, uno de mis proyectos es continuar estudiando administración de empresas, si Dios quiere en este semestre que viene entrar a estudiar Bueno, ¿qué le dicen en su casa? Porque usted está con esta pasión Bueno, la verdad es que mi mamá se siente muy orgullosa, ella no era tan amante al equipo como tal se volvió americana por mí, por el trabajo casi no puede ir, pero cuando va es algo sorprendente siempre está pendiente de mí, siempre me dice cómo me va, tiene una camiseta en la América ya nunca la tenía, tiene una camiseta en la América y cuando me graba, le muestro los videos es súper ahí tan hermosa mi hija y es algo muy lindo, toda mi familia me apoya Qué bien, bueno, un mensaje como de reflexión porque últimamente estamos viendo rivalidades entre los mismos hinchas, a veces estragos porque se pierde un partido entonces un mensaje para que vivamos un fútbol en paz Ok, bueno, eso es cultura, sí, eso es como crear nuestras casas, como nos crean nosotros sin embargo uno tiene que tener en cuenta que por una camiseta no vale la pena quitar una vida es simplemente tomar conciencia de que listo, el equipo ganó, si estamos felices pero que no todo el tiempo se gana, se pierde, como en la vida, uno se cae y se levanta no se queda ahí, entonces nada, estamos ahorita en la A y estamos todos felices apoyarnos, pierdan, ganen y vivirlo bien, en paz con nuestros amigos, listos, sí, tomemos porque es explorar la felicidad, sin embargo, tomar conciencia de que las otras personas no tienen la culpa de la pérdida del equipo Bueno, cuando Heidi salta a hacer su show, o mejor, cuando fue su primer show, ¿qué sintió? Bueno, primero cuando fue mi primer debut, por decirlo así, fue unos nervios gigantes fue algo, una experiencia muy maravillosa yo no sabía qué hacer, pero cuando hicieron el gol, no yo hasta me lesioné me lesioné la pierna porque la estiré tan fuerte que tuve una pequeña lesión pues por el primer gol que hicieron y fue algo maravilloso y bueno, una cosa que le quiero decir a las niñas, que muchas niñas quieren venir y participar es que, bueno, primero que todo tienen que estar en forma que hagan deporte, porque esto agita que sean muy lindas no físicamente o sea, tienen que ser buena persona tienen que tener principios tienen que saber con lo que quieren porque muchas niñas tienen el objetivo de meterse acá que se metan con los jugadores que los miran, que no más que por el faranduleo esto no es solo un faranduleo esto es pasión esto es motivar a nuestro equipo apoyarlo Bueno, Heidi, muchísimas gracias de verdad, una entrevista muy importante aportó muchísimo a esta nota así que, un mensaje para todos los televidentes de Furia Roja TV Nada, que sigan viendo esta página que es espectacular y nada, les agradezco por esta oportunidad y por expresar lo que nosotros somos sentimos por nuestro equipo Eso, Heidi, bendiciones Amén, muchas gracias